¡Guerreros! ¡Regresen a la zona de aterrizaje! ¡El inquisidor seguirá cendiendo! ¡Soltará esta estación y hará salir a los herejes de sus agujeros! Que nuestros señores guíen su mano. Olvidaremos. Tome mi espada. Dudo que el cable pueda resistir su filo. Tome mi espada. El embajador es más. No puedo estar en su vida. No. ¡Suscríbete! 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 Corte el cable en los puntos en que se une la estructura. A uno por los profetas, miren como se mueve la estación. Un último cable, Inquisitor. Corte el cable, Inquisitor. ¡Lo ha conseguido! ¡Lo ha conseguido tanto como podemos! ¡Vamos! 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 ¡Lo seguimos tanto cerca como podemos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué locura! ¡No podrá escapar de esta moraje! ¡En un Banshee! ¡Un momento! ¡En acá! ¡Allí había un gas acero! ¡Inquisidor! ¡Ya sabes qué hacer! ¡Vamos! ¡La de la guerra! ¡Ahhh! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Voltee, hereje! ¡Inquisidor! Prefiero morir con sus manos que permitir que los profetas me lleven a la matanza. ¿Quién le enseñó estas mentiras? ¡El oráculo! ¡Hola! Soy 343 Gildyspark. Soy el monitor de la instalación 04. Pregunte al oráculo acerca de Halo. Pregúntele cómo nos sacrificaría en vano. ¿Más preguntas? ¡Estupendo! ¡Estaré encantado de asistirle! Los Elites están ciegos, Inquisidor. Pero yo haré que recuperen la vista. ¡Salga, Inquisidor! ¡Acabemos con esto! ¿Quién le ha enseñado a luchar? Una pena. Su edificación resultaba de lo más entretenido. No tuve elección sagrada, oráculo. Este hereje ponía en peligro el Gran Viaje. ¿Oráculo? ¿Gran Viaje? ¿Por qué los entrometidos siguen usando términos tan poco adecuados? ¡Eso es el oráculo! Así es. ¡Venga, nos vamos de este sistema! ¡Informen! Los motores están parados. ¡Vamos a la deriva! El sistema está frito. Tendré que reiniciarlo. Hágalo y descubran dónde estamos. Perdón por el susto, sergento. ¿Sigue entero? Estoy bien. ¡Jefe! Estamos bien. Señora, hay un objeto. Está entrando a nuestro campo visual. Cortana, ¿qué es lo que estamos viendo? Eso es otro Halo. ¿Qué qué? Así que esto es lo que descubrió mi padre. Creía que Halo era una especie de superarma. Lo es. Si se activa, este anillo provocaría destrucción a escala galáctica. Quiero toda la información que tengamos del primer Halo. Planos, topografía, lo que sea. No me importa si es información clasificada o no. Sí, señora. ¿Dónde está nuestro blanco? La nave enemiga se ha detenido sobre el anillo, señora. Vamos a pasar justo por encima. Perfecto. Dado lo que sabemos del anillo, es todavía más importante capturar al Profeta del Pesar. Descubrí por qué vino a la Tierra. ¿Por qué vino aquí? Jefe, tome la primera sección. Descenso brusco. Asegúrenme una zona de aterrizaje. Sargento, prepare dos salidas de Pelicans y sígalos. A la orden, señora. Para no poder moverme ni luchar, pasaré desapercibida. En cuanto salgan de la nave, van por su cuenta. Comprendido. Sobre el objetivo en cinco. Agárrate bien. Cuidado con la sacudida. Agárrate bien. ¿Podríamos hacer aún más ruido? Supongo que sí.